Muy buenos días tengan todos. En la mañana de ayer se formó la depresión tropical número 18 al sur de Jamaica, sobre el mar Caribe Central. Este sistema continuó ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Rafael a las 4 de la tarde. A esta hora la tormenta tropical Rafael se encuentra muy próximo a Jamaica. Su presión mínima central es de 993 hectopascal y sus vientos máximos sostenidos son de 95 kilómetros por hora. Este sistema se mueve hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora. En la jornada de hoy la tormenta tropical Rafael transitará al sur de la región central, pudiendo alcanzar la categoría de huracán cuando se acerque a las Islas Caimán. Y al final de la noche se aproximará a la región occidental. Esta situación incentiva las precipitaciones en la jornada de hoy en gran parte del país. En una imagen más ampliada podemos apreciar que sobre gran parte del territorio nacional predominan los nublados, con algunos lluvascos y lluvias principalmente en Villa Clara y Cienfuegos, así como en el sur oriental. En horas de la tarde predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos lluvascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas y de la región oriental. Y en horas de la noche continuarán los nublados y las lluvias en gran parte del archipiélago. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius, y en la noche las temperaturas alcanzarán valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región central y oriental, y entre 10 y 25 kilómetros por hora en el occidente del país. Con este régimen de vientos habrá marejadas en la costa norte occidental y central, así como en el sur oriental. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, incrementándose a marejadas gradualmente en el sur del centro y de la isla de la juventud. En resumen, tendremos lluvias en gran parte del país, debido al tránsito de la tormenta tropical Rafael al sur de la región central. Hasta aquí la información meteorológica. Que tengan todos una excelente jornada y manténganse informados.